Música Me llamo Lidia Alguezábal, vivo en Oviedo y tengo una pequeña pastelería artesana en la calle Arturo Álvarez Builla. La idea es que fuese una confitería pequeña, evocando un poco a lo de casa, de las madres, las abuelas y sabores tradicionales y respetando mucho el cocinado de una casa. Mi profesión original era agente de viajes, yo hice la carrera de turismo y trabajé 15 años de agente de viajes. Hubo una crisis muy gorda, mi maternidad, un montón de situaciones que me llevaron al paro y a plantear ya con niños una vida más tranquila o algo que me ayudase a conciliar. El programa PAEM, el Instituto de las Mujeres y la Cámara de Comercio de Oviedo me ayudaron en el sentido de que cualquier persona cuando emprende está muy perdida, no sabes a dónde dirigirte ni qué paso dar el primero. Yo fui allí, me lo explicaron desde cero hasta lo que es abrir el negocio y así da gusto. ¿Dificultades? A ver, hay unas cuantas. Lo primero que te preocupa es la financiación. En mi caso, a través de la Cámara de Comercio, el plan de empresa que hicimos sirvió para un microcrédito social de una fundación para las mujeres. Y luego viene el tema de las licencias y todos los papeleos, bueno, que es burocracia, pero que es lo que más agobia luego en el día a día. Nosotros aquí nos renovamos con el envío a domicilio o cosas así, que son ventanas y salidas a esos momentos flojos del negocio. El emprender tiene muchas cosas positivas, sin duda. Una, en mi caso, el tú a tú con el cliente, que son parte ya de nuestra familia aquí, que los ves todos los días. Luego, pues eso, que tienes empleadas, que ya son como una familia. Sí se la recomendaría a otras mujeres porque, bueno, a mí me cambió la vida en el sentido de que tú eres la propia gestora de tu negocio, de tus ingresos, de tu vida, de tus emociones, tus aspiraciones y todo. El PAEM es un programa de la Cámara de España cofinanciado por el Fondo Social Europeo y con la colaboración del Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad. Invierte en tu futuro.